Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Que hermosa estaba la tarde, los árboles eran tris Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios No hay quien canta en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Que puedo andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen sus sitios El cielo como una nube pintada de oro encendido Entonces los pensamientos cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo las nubes ya se habían ido No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores volvés cuantas veces puedas Y a tu corazón morderlos con hilos de transparencia No hay quien canta en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Que puedo andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen sus sitios